¡Hola amigos! Un saludo cordial de su entrenador Marcelo y hoy me acompañan las mejores instructoras del planeta. A mi izquierda... Cintia Cleo Sole Sonia Katy Jesse Leti Bueno, y tenemos la rutina desafío del mes de septiembre, como siempre. Cinco ejercicios, cinco minutos, cuarenta segundos de ejercicio por ejercicio, veinte segundos de descalzo y eso es un minuto. Lo hacemos cinco veces con cinco diferentes ejercicios. En los veinte segundos de descalzo yo voy a explicar qué sigue, así no perdemos tiempo. Entonces nos preparamos para el primero. Vamos a hacer un pasito atrás y de acá un salto hacia arriba. Vamos por veinte segundos y hacemos veinte segundos del otro lado. ¿Estamos preparados? En tres, dos, uno y vamos. Comenzamos. Atrás y el salto. Y vamos. No paramos hasta que los veinte segundos nos dicen cuándo hay que parar. Mientras tanto, pasito atrás. Bajamos. Y esa pierna izquierda ya se empieza a sentir con la quemazón. Vamos. Cinco segundos. No se olviden de respirar. Y cambiamos. La pierna izquierda atrás y el saltito. Vamos. Arriba. Veinte segundos. Si no tienen problemas en la rodilla, bajen lo que más puedan. Y si tienen problemas en la rodilla, no salen. Simplemente un pasito atrás y... Vamos. Seguimos. 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 Te quedas. Y charla suene. Con la campanilla. Tiempo. Veinte segundos. Ejercicio número dos. Vamos a sentar en el piso. Estiramos las piernas. Abrimos los brazos. Y hacemos abrazar. Este ejercicio es para el abdomen. Soca vez que estiran las piernas, apretamos el abdomen. ¿Y ahí? ¿No? Nos preparamos. Respiramos profundo. Y en tres, dos, uno y vamos. Y ahí comenzamos. Vamos. Cada uno va a su propio tiempo. Esto no es carrera. Cada uno lo hace a la velocidad que pueda. Lo más importante es que apreten el abdomen. Vamos. No se olviden de respirar. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Vamos. Ese abdomen está duro. Está duro ese abdomen. No me bajen los... Los talones. Siempre suspendidos en el aire. Vamos. Los últimos. Los últimos segunditos. No van a dar. No van a dar. Diez segundos. Vamos para acá. Estar arriba. Estar arriba. Vamos. Y en tres. Dos. Uno. Tiempo. Justo tiempo. Veinte segundos de descanso. Ahora, molinos. Molinos. Miramos un punto imaginario en el piso. El pie izquierdo en ese punto imaginario. La mano derecha toca el pie izquierdo. Y cambiamos. Y cambiamos. ¿Ok? Preparamos. Respiramos profundo. Y comenzamos. Vamos. Cambiamos. Ahí va. Es el cambio, eh. No se olviden de respirar. Inhalamos por la nariz. Inhalamos por la boca. Vamos, Tim. No se quede. No se quede. Casi, casi lo tenemos. Mitad de camino. Veinte segunditos. No paramos, eh. Vamos, Tim. Que estén mirando. Estén mirando. Vamos. Seguimos. Si, paramos. No. Podemos parar en diez segundos. Ya se acaba. Ya se acaba. Vamos. Dame más. Dame más. Los últimos cinco. No pares. Tres. Y. Tiempo. Bueno. Hasta ahí. Y ejercicio número tres. Como estaba un poco fácil, le vamos a poner un poco de intensidad. Si tienes problemas en las rodillas, solamente haces sentadillas. Y si no, de acá, saltas lo más alto que pueda hasta que la checharra pare. Y en tres. Dos. Uno. Y vamos. Arriba. Recuerda que si tienes problemas en las rodillas, no saltes. Simplemente haces sentadillas. Vamos, Tim. Se acaba. Seguimos gastando la alegría. Porque ejercicio diversión. Y nos encanta llevar piernas. Muy bien. Vamos. Acá sin las. Tienes que tener unas buenas piernas. Y una cosa bien dura. Ok. Este ejercicio. Le vas a dar. Diez segundos. Reparamos. Y en tres. Otro más. Vamos. Es el ejercicio. Así que se sintió. Para el último. En posición de planchas. Y de acá. Abrimos y cerramos. En forma de tijera. Este es el último. Respiramos profundo. Y. Vamos, mi gente. Abrimos y cerramos. Para hacerlo más desafiante. Yo lo voy a hacer. Con una de puya. Pero no es necesario. Aunque abran y cierran. Haciendo jacks. Con tijeras. Es suficiente. Vamos bien. Se acabó. Veinte segundos. Así casi. No se olviden de respirar. Por pose. Ya casi. No, no. Cinco. Y tiempo. ¡Uh! ¡Uh! Muy bien. Flaca, ¿algo para decir? ¡Ah! Tiene oxígeno. Muy bueno. Bueno, ¿algo para decir? Pero. Buenísimo. Repita. Muy bueno. Practiquen. Ok. Eso fue. La rutina de desafío. Del mes de septiembre. Si les ha gustado este video. Nos dan un like. Donde aparece el pulgar hacia arriba. Para dejarnos saber que les ha gustado. Y hacer así. Hacer más videos para ustedes. Y compártanlo. Y compártanlo. ¿Algo más? Bueno, un saludo grande. Esa fue la rutina de desafío del mes de septiembre. ¡Chao! ¡Woo! ¡Chao!